En este vídeo te voy a contar los resultados de un experimento realizado con fermentación espontánea, con fermentación anaeróbica de forma espontánea durante 24, 48 y 72 horas con un varietal catuaí amarillo que realizaron unos investigadores en Brasil y cuyos resultados publicaron recientemente yo soy Alejandro Damián estás en conocedor de café gracias nuevamente por acompañarnos en este vídeo para cierre de año esta investigación es muy interesante por los resultados que arroja es un proceso que se realizó en Curitiba en el sur de Brasil con un varietal catuaí amarillo los investigadores en Brasil colocaron en un recipiente sellado durante 24 y 2 fermentaciones extendidas de 48 y 72 horas completamente aislado de oxígeno es decir una fermentación anaeróbica lo único que colocaron fue una trampa de aire un aerolock que es un dispositivo que es muy barato y se puede colocar para que el proceso de fermentación cuando empiece a liberar dióxido de carbono pues lo lo pueda hacer sin ningún problema y al mismo tiempo impide que haya ingreso de oxígeno el estudio fue publicado en internet en un enlace que te voy a dejar aquí en los comentarios y se tituló entendiendo los resultados de la fermentación inducida para la calidad de granos de café este es un estudio realizado por la Universidad Federal de Paraná los nombres de los investigadores te los vamos a colocar aquí en la en la pantalla pero lo más importante fueron sus resultados que hicieron colocaron un café lavado durante las etapas que te he comentado no hicieron absolutamente nada no hubo control ni de la proceso de acidez ni de la temperatura ninguna otra variable sólo se tomaron muestras cada 6 horas durante el tiempo de la fermentación y se analizaron cuál fue la evolución de la población microbiana que tenía cada uno de los tanques de fermentación hay que hacer una observación los tres tanques de fermentación estaban divididos al mismo tiempo en tres niveles alto medio y bajo si se notó comportamientos muy particulares en el consumo de los azúcares uno de los resultados que obtuvieron estos investigadores es que la población microbiana los microorganismos que se detectaron durante los monitoreos cada seis horas en cada uno de los tanques no varió y hubo muy poca presencia de las bacterias ácido lácticas y de las bacterias ácido acéticas es importante tener en cuenta que los resultados presentados en esta investigación no invitan a una receta para copiar el proceso pero si dan algunas orientaciones de lo que nosotros podemos hacer en nuestra finca con nuestros varietales con nuestros microorganismos y con el terroir que acompaña a cada uno de nuestras parcelas fincas o donde sea que tienes tu cosecha de café este estudio se realizó en la finca california en curitiba en brasil a 650 metros sobre el nivel del mar se colocaron 175 kilos de café lavado de la variedad catuaí amarillo en unos tanques de con capacidad de 30 litros y que fueron previamente desinfectados con ozono la investigación no señala que haya ocurrido ningún proceso de inoculación ni tampoco lavado previo de las cerezas una vez terminados los procesos de fermentación tanto de 24 48 como de 72 horas los cafés pasaron a ser enjuagados con agua y luego puestos a secar hasta alcanzar un porcentaje de humedad recomendado que es 12% y después los llevaron a su proceso de tueste para evaluar su calidad bajo el protocolo de cata de la asociación de cafés de especialidad de la SCA este proceso fue realizado por catadores Q graders especializados para poder determinar cuál fue el resultado sensorial de estos tres experimentos es interesante señalar que en los cafés que estuvieron 24 y 48 horas el resultado en cuerpo fue relativamente discreto los atributos resaltados fueron cuerpo medio y la cremosidad también media y en el lote que estuvo 72 horas bajo proceso de fermentación obtuvo una descripción como sedoso o aterciopelado al momento de calificar los cafés también los Q graders se decantaron prefirieron más aquel lote que estuvo 72 horas en procesos de fermentación el proceso de 24 horas obtuvo 84.12 puntos en la cata que se realizó el que estuvo 48 horas obtuvo 84.75 puntos y el café ganador por parte de los catadores Q graders fue el café que estuvo 72 horas bajo proceso de fermentación porque éste obtuvo 86.37 puntos porque es interesante estos resultados este informe ya está circulando en los especialistas de café de especialidad sobre todo en américa latina pero es muy interesante porque esto nos indica que 72 horas pudiera ser un tiempo recomendado para aquellos que están iniciando con la experimentación de café de especialidad recordemos no se trata de recetas podemos hacer exactamente el mismo experimento y revisar cuál es el resultado con nuestro varietal es muy probable que funcione diferente manera a 1500 metros con un varietal distinto a 4 y amarillo pero lo más importante es que es posible mejorar el resultado sensorial en un lote de café con procesos de fermentación si te queda alguna pregunta escríbelo en los comentarios o si has hecho algún tipo de fermentación de este tipo comparando un mismo lote con diferentes tiempos de fermentación anaeróbica es decir sin presencia de oxígeno compártenos acá y ya para cerrar este año quiero agradecer a ti que nos has acompañado que ha seguido estos vídeos y que estamos formando y creando y haciendo crecer la comunidad de conocedores de café te prometo que el próximo año tengo noticias muy interesantes para compartir con todos ustedes también vamos a tener contenidos más frecuentes y más interesantes que aporten conocimiento información que aporten herramientas para mejorar la calidad de nuestro café de especialidad ¡Gracias! ¡Gracias!